Con tu mano derecha en tu corazón y tu mano izquierda hacia el espacio, te invito ahora a realizar una integración del material que hemos trabajado, permitiéndote realizar una pequeña danza, un encuentro contigo mismo, contigo misma, permitiéndote conectar con el placer de tu cuerpo en movimiento, permitiéndote sentir qué dice tu corazón. Con qué recuerdos conecta a tu corazón, con qué impulsos conecta a tu glándula del timo y cómo el día de hoy necesitas moverte. Aquí te comparto esta pequeña danza. Y por los siguientes minutos vamos a disfrutar juntas, juntos. ¡Gracias! Vamos despertando. Vamos regresando nuestra atención a lo realmente importante. Volvemos a ubicar el corazón. Vamos recordándonos cómo es habitar el hogar, el espacio interno, nuestro cuerpo. Vamos despertando. Vamos despertando. En algún lugar de este universo. Vamos despertando. Ahora es momento de ir cerrando esta exploración y esta práctica. Te invito a alentar tu movimiento. a irte conectando poco a poco con los sonidos que escuchas en el espacio donde te encuentras. A llevar tus manos a alguna zona de tu cuerpo en donde necesiten estar. respirando, sintiendo, y si tienes los ojos cerrados, en este momento te invito a abrirlos lentamente. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por practicar y danzar. Hasta pronto. de México. de México. de México.